Música Señores, estamos en vivo desde Estados Unidos para el programa de todas las tardes Los Soroso, estamos grabando desde un estudio de grabación aquí en... El Alien Studio Esto es New Jersey Trenton New Jersey Trenton New Jersey Ya tu sabes Y ustedes saben que iba a hacer algunas entrevistas a algunos muchachos de aquí Que son ella del patio, San Francisco de Macorís Y hoy, como es un día de fiesta, vamos a tener un programa especial Y nada, que vamos a que él mismo se presente Dígame hermano, como tú estás hermano mío Todo bien mi hermano, gracias a Dios Rafflo en Chacorta Ya tu sabes manito, para mi gente de allá de serie 5 o 6 Siempre apoyando Ese nombre bro, como te surge ese nombre? Bueno, yo me llamo Raffel, tú entiendes? Entonces Raffel es como lo que me identifica Como ese animal que me saca, que es un mito, entiendes? Entonces M. Chacorta Eso fue entre los panas, tú sabes En Chacorta Entonces contigo no me puedes relajar Tú prendes rápido O sea, tú prendes rápido Sí, sí, en Chacorta Hay muchas mujeres que no se confundan Que es por otro lado que viene ese nombre No, no, no Sí, ya tú sabes No es de punta corta, por favor Para que entiendas Es un Chacorta Es un Chacorta Muy buena pregunta Manito, en verdad Yo digo que el estilo de vida Los cosas que tú ves diariamente en este país Tú entiendes que este país, Manito El trap es lo que la calle muestra, ¿te entiendes? Y entonces yo creo que es por eso que uno se guía por ahí Y como tú dices, uno como que se adapta rápido a ese flow Yo personalmente, yo siempre, tú sabes, yo siempre soy versátil Yo te hago de todo No, no te hago trap, yo te hago de todo Pero creo que eso influye mucho Lo que uno ve aquí Lo que se vive Lo que te cuentan Tú entiendes, fulanito Que los que uno sigue muchos artistas que son de allá dominicanos Que están aquí Que son criados y nacidos aquí Y cantan ese género Y uno, tú entiendes, uno, coño Te pregunto por qué En el caso de allá, de Patio Los muchachos se adaptan siempre a eso de que estilo de Embo Que Rochi Tú sabes, ese estilo de flow de Embo Pero desde que vemos que ustedes llegan Sí Aquí, a Nueva York Sí Ustedes tienen ese estilo de una vez, ese trap Sí, pero te voy a decir algo Yo te hablo de mi personal Tú sabes, uno Yo a mí siempre me ha gustado ese estilo de Embo A mí el Embo No es que te digo que no me gusta Porque me lo vacilo y me lo tripo pila Pero como que no Como que esa no es mi musa Tú entiendes A mí, yo te pongo un tema rapidísimo Pero tú me hablas de un Embo Y como que me Como que no es mi estilo Aunque amo ese ritmo Y tú sabes que ese ritmo es de nosotros de allá Pero Me gusta el trap Tú sabes, rap Eso es lo mío Eso es lo tuyo La nueva canción que ya entré en esta semana Hoy mismo, hoy mismo entré en esa canción Tu primicia pa' ti Ya así es Sí, Carolina Herrera Allá en la calle Salió hoy Prontamente en todas las plataformas digitales La pueden buscar Rafael Chacorta Carolina Herrera Carolina Herrera la canción Sí ¿Por qué decidiste irte por el trap? Como la primera canción Ese estilo de trap Tú sabes Ese luctor Y va Tú sabes que Hay muchas tentaciones Que uno Tú sabes Desaflorecientes mujeres Y cosas así Tú entiendes Como que lo piden Oye Salte un poquito a la calle Y dime algo a nosotras Quieren escuchar por todas las detalles Tú sabes Entonces yo Me empiro así Ahora me sale algo pa' la mamichuela Que se la vacilen ahora Para mujeres Sí Y por ahí me voy Tú sabes No, no, no Yo creo que la canción está muy buena Y sin duda va a ser un éxito Sí, amén, manito Y creo que Tiene la calidad Que creo que Gerard G Gerard G De San Brasil Con Macoré El Chamaquito Durísimo Y era produciendo Sí, eso me hizo la pita Y ya tú sabes Tú sabes cómo suenan esos instrumentos No, Gerard G Era muy duro Sí, Gerard G De lo bueno Gory, fui a hacer en el video Y ya tú sabes Por ahí María se va Aprende esta canción tuya Te vimos en canciones Con colaboraciones con los muchachos Ahí en Enemigos Ocultos Sí, Enemigos Ocultos Serios 56 Sí Gracias a la Kishen Que me llamó para eso Ustedes se activaron Cómo se dio eso De juntarse a un tema Y por qué Enemigos Ocultos En vez de hacer un tema Que no sea Que sea de ustedes inédito Tú sabes Sí Juntarnos a los muchachos Es difícil Pero ustedes lograron juntarse Sí, no Gracias a Dios Tú sabes Nosotros Con lo que yo más me llevo Del movimiento Nos respetamos Y en verdad Yo soy una persona abierta Para colaboración Y más cuando se llama Desde Miserie 56 Tú entiendes Que yo quiero ver ese género En el top Entonces El enemigo oculto Estaba en el momento En ese entonces Y se armó ese junte Me tiraron Y hablé contigo La prosa Y también Con el proverbio Y vamos a hacer esa vuelta Y nos montamos ahí Ya tú sabes Porque Pero estamos abiertos Para hacer colaboraciones También como tú dices Ideas propias Que tenemos mucha música Que tenemos mucha música Y mucho del top Y podemos hacer Podemos hacer Aportando Y haciendo Y haciendo colaboraciones Que no va a quedar solamente En ese tema No, 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 no Nosotros estamos activos Tenemos hasta grupos Como WhatsApp Porque nos mantenemos en contacto Porque vamos a marcar la diferencia Claro, claro Sabes que Que eso no se estaba viendo En el movimiento Odia Jack Yo creo que por eso Era el estanque De que Cada quien quiere ser mejor que fulano Y si salía uno Ya quieren estar matándose No, no Aquí venimos a A limpiar Tú entiendes Hacer algo nuevo Unión Organización Bacanería Yo creo que va a funcionar Y que tú entiendes Esos muchachos Que están Trabajando Y algunos Sabes Tienen alguna cosa Se ven como muy en controversia Por ejemplo Vemos muchachos Como Tito Que me dio son feo Tito Tito picante Tito picante Tito picante Tito picante Pero de lo bueno Ellos están haciendo su diligencia Y cada quien encuentra La manera de cómo hacerlo Tú sabes Quizá él Ese fue por ahí Dio todo lo mío Y vamos a darle banquear a todo el mundo Tú sabes Y quizá le funcione Porque lo que te digo Cada que a veces es un mundo Y cuando viene a ver solo de él De el género urbano Tú sabes que se ha ido como un cambio Con Rosmaria Y la gente dice Bueno, viene música limpia por ahí Pero viene también de un juguetazo Y salió toquilla con Con Desacarta con la ave picante Entonces Entonces Cómo tú ves Tú como nuevo talento La oportunidad de ustedes Metérse Con este estilo de música tan diferente Sí, pero mira Wow, wow Te felicito manito Tú haces muy buenas preguntas En verdad Y eso desde la letra Desde lo que la gente está pidiendo Porque hay gente que dicen Que lo de Rosmaria es una puerta Para que hacen letra limpia Sí Pero viene toquilla y hace un tipo de música Entonces ¿Cuál será la línea? Si duro ese análisis Si duro ese análisis En verdad Te lo digo Porque cuál es la línea Que le dirán un chorro nuevo Diálogo Me voy a ir ¿Por cuál de lado me voy a ir? Sí, güey En verdad Imagínate Yo creo que eso viene también De donde tú De donde tú floreces Tú entiendes De donde tú sales Porque Aunque esa chamaquita La Rose salió de un guero Tú entiendes Pero quizás también tenía otra mentalidad Y la letra de ella Salió así Aunque anteriormente Creo que era picante A nivel de fritar Y toda la vuelta Como vi unos videos ahí Pero yo creo que es lo que te influye Al final De donde tú sales Tú entiendes Es para lo que te den La música es una musa Tú entiendes Si tú llevas Lo que tú quieres hablar De sacar tu colaje De todas esas chamaquitas No hay que la baje de ahí Al menos que Dios la toque Porque es que ella es solo que ella es Tú entiendes Entonces yo digo que No, y picante también No, picante, picantísima Yo digo que tú fluyes En el momento Con lo que la musa te diga Tú sabías Ella de ahí Y la Rose de por ahí también Y ella ve donde le conviene más Tú entiendes Claro Entonces como tú lo ves Entonces como una oportunidad O sea ¿Dónde tú crees que le da Que tú dices Bueno Esta gente Esta es ahora la generación Que nos va a dar Mejor oportunidad Entonces tú crees que Ahora hay más break Y que hará nuevo talento Yo creo que sí Que ahora me abre Porque si tú te fijas Pero yo por el break Que hay de esa letra De esa letra así Tú sabes Yo no me enfoco mucho para allá Que yo sé que yo me salto Con cualquier loquera Y hablo de lo que De lo que la gente quiere escuchar A veces uno se pega Pero como que a mí Personalmente no me llena Tú sabes Hacer música Tan tan sucia Yo te puedo decir cualquier otra cosa Pero ni que pasa la línea Porque yo tengo hijos Tengo hijas Tú entiendes Tengo sobrino Tengo sobrina Tengo hermana Tengo de esto Que me gustaría Tú sabes De tu quicha No, no, no Tú sabes Tú sabes Te siguen cuando viene a ver O sea Lo que ella le está diciendo A esa persona A esos niños Son lo que ellos quieren hacer después Tú entiendes Porque lo estás escuchando De una influencia Que es tu quicha Eh ¿Con qué te gustaría decir Un trabajo Tú dices Bueno La música mía Combina con un traje de exponente Porque hay veces que tú dices Bueno, yo trabajo con quien sea Sí Pero a veces uno dice Pero yo creo que Que la música me encajaría Con fulano de tarde Sí, duro Eh Yo creo que Es que hoy Yo tengo demasiado Demasiado estilo Tú has seguido un par de temas Un par de temas míos Y tú te fijas Que yo hago muchos cambios Que Que si el cambio El grueso le cae a fulanito Que el agudo a fulanito Te entiendes Como que yo tengo Mucho mucho flow Que yo creo que Caerían cualquiera Cualquiera ¿Verdad? Si Yo lo monto Yo él se monta Tú entiendes Rompemos Y aquí los exponentes De Nueva York Eh Como Tali Como Cappuccino Ese estilo de música Son muy muy parecidos A ustedes Tú sabes Sí, 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 sí No Tali durísimo Tú sabes Siempre Siempre Loco por hacer una vaina con él Con el chamaquito Durísimo Capuccino Nosotros también De ella serie 5 o 6 Como que tenemos también La misma línea Diría yo Se hace más fácil Comentarse con los muchachos De aquí en Nueva York Para grabar Con el presidente de ella Del patio ¿Qué te digo? Tú sabes que Que ya la música es un negocio Y Ya lo que tú tienes que tener El poder De Tú sabes Vamos a grabar Y tú sabes Ya Ahora hay artistas Que de corazón Le gusta lo de uno Y dicen Que lo que vamos a montar Y me gusta eso Pero Desde que se monte es más fácil No sabría decirte Porque Ya la música es un negocio En verdad Los muchachos de allá del patio Los de San Francisco de Macorí Específicamente ¿Cuál es lo que tú dices? Bueno Este muchacho Este muchacho me está dando notas Esos chamacitos Le meten Lo de Macorí Lo de Macorí Te lo voy a poner fácil No te voy a poner que 10 Nada más dime 5 Que tú dices 5 Que tú dices de allá No de los que viven aquí Porque los que viven aquí Ya son topanas Pero de los que están allí en San Francisco Que tú dices Bueno Oye Hay unos chamacitos picantes Los que se me queden Pues que me cuen Pero allá está Redford Slider Durísimo Si Yoling el Peeling Durísimo A ver quién más Pero los que están allá Likey Shen Que también Chapaquito que trabaja Viva trabajando durísimo También Ehh ¿Quién será? Quién será? Quién será? Quién será más y hay mucho hay mucho pero tú sabes la membresía durísimo que son durísimos yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy un tigre de más yo soy yo para que un director de clase porque yo primero lo estudio vamos a ver con lo que dice y si yo veo que está trabajando y quiere lo mismo que yo tenemos que tener más página entonces yo rompo si no si tú está en la página izquierda quedarte para allá su opinión de don miguel o en el sentido de que haya los muchachos hay alguno interés hasta nuestro amigo saludo pasar bien salir es todo el mismo personal pero de lo que se quejan de don miguelo de que don miguelo no se ha pechado el proyecto que hoy yo siempre tenía este punto de vista y no ahora uno está trabajando porque yo siempre estaba en lo que el conocimiento del movimiento 5 6 y siempre tenía el punto de vista de que don miguelo un simple trabajador que quizá le pasan muchas cosas en su bien no te entiendes porque es que hay mucho más la gran mal agradecido manito que tú que quieren llegar a una posición contigo sin haberse la ganado y a veces no será la persona que uno no se le tienen que dar esa persona sale mala entonces qué te pasa si tú te desencanta de ayudar cualquiera tú entiendes porque pasan por cosas así yo no yo no puedo decirte a dominguelo es un bloqueador como muchos dominguelo esto porque yo no sé lo que le ha pasado en su vida yo no yo no lo yo no lo conozco yo no sé qué es lo que con él tú entiendes si él pasó traiciones de gente que quiere ayudar a ver grabar vamos vamos a trabajar y cuando el chamaquito tú entiendes le hacían un desafío por adelante y se dio cuenta de eso porque eso pasa mucho yo porque son gente confiar que yo vea lo que el otro diga esto entiendo yo lo ayudo si tú entiendes sin ir a quien yo doy la mano sin ir aquí pero yo no sé en la circunstancia de don miguel mucho bajo ya eso a la otra vaina también mi hermano ustedes quieren con la polla y lo que están va guiando una esquina haciendo coro y pensando y que hacen no hay ese día y póngase a trabajar que no hay cuarto para ponerlo en arofoque o sea para que tú veas tú o sea para cerveza para rombo para ver tu wiki a ver si la promoción baratísima 2500 pesos a tu esfuerzo que no quieras no esperes y que a fulanito venga dártela para que tú digas no manito trabaje usted entonces por eso yo digo que don miguelo está bien en su área a un miguelo hay que dejarlo tranquilo póngase a trabajar porque quedó mi hermanito con miguelo le controla el teléfono a la gente le controla de que di que para de que no hay por ahí no sabes que por ahí no salga la íntegra ya toda una promoción que yo te salgo obligado no se olvide póngase pase su diligencia la cosa está muy fácil ahora papá tú para tú darte a conocer sí digo yo porque hay una cosa cómoda no cada vez que domingo vaya yo llame marito no tú estás oye dale para mi casa tú estás loco que el tigre está en su diligencia el tigre está haciendo sus bailas manito hermano entonces vamos a cambiar hasta me quillo porque es que yo me acuerdo siempre ese tema que don miguelo el bloqueador mentira hoy sería ahí que usted póngase a trabajar a su diligencia pero los proyectos que vienen aparte de esta canción que ya tuvo que tú sacarte cuál es claro y yo viene si bien es colaboración con el muchacho tú sabes dónde tú estás en el alien estudio aquí aquí hay música que yo no empiezo a dar play tú te vas a qué hora es un álbum no tú te vas tardísimo tú te vas tarde porque yo tengo demasiadas canciones demasiadas entonces ese carolina herrera ya lo teníamos ahí espérate que ya hay que trabajar modales fumo o sea es que tenemos demasiado que el tiempo muchachos lo tenemos medido para lo que vayamos a lanzar yo no sé con lo que va a poder mañana me da para tirar dos temas los tiros como otros dos temas y los dos temas juntos porque hay demasiado el diario que está con los temas y diario por el corrifista y sabe y ahora es un tema y así es y lo importante es lo que hace el trabajo no es como tú como tú dices no es que te vas a estar acostado y que tú sentamos en tu casa vaya ese día y no tiene que hacer los temas para que la gente para que los temas para que el mejor ejemplo que te puedo poner y del fiesta haya chamacito incapacitado no puede hay cosas que no puede hacer y es el que se más se mueve del macorri y resuelve y resuelve y voy a hacer un bailo hace porque hay dedicación hay proyección a lo quieren hacer pero entonces perdón porque no me quiero que sea mi compañero venga a decir que fulano me está con la cervecita te entiendes hay que trabajar hay que hacer la diligencia pero mi gracias de verdad por abrirme aquí el estudio aquí en no 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 de verdad no me han tratado demasiado bien los muchachones a conmigo me trajo el villano el villano el villano los personajes que tenemos allá en el prom controlando para allá esta gente los rieles se te apoyan todo y tú viste como cuantos llegan ahora los dos ahora esperate la gente mía tú no va a ver aquí 5 6 man atención esa vieja que tuve la gente se apoyan está claro está claro pero la verdad que éxito tú sabes que todo empezando esto no es un camino fácil y sabes lo digo porque me he tocado entrevistar a artistas que han empezado desde cero pero me tocó una vez y nadie se imaginó de noche a la mañana para el tipo entonces a veces la música es así igual que el trabajo entonces esto es empezando empezando a trabajar para antes sin desesperarse y con disciplina porque creo que los primeros bro que de la disciplina yo lo hice un post en mi instagram explicándolo a los muchachos por esa misma razón de lo que me preguntaste de que lo que pasa es eso que si usted no tiene disciplina y no trabaja usted no va para parte tú entiendes tiene que manejar disciplinarse disciplinadamente y por la línea derecho otra cosa manito antes de que te vayas estamos haciendo una labor bacana lo que es movimiento serie 5 6 que lo llevo en el alma y es ayudar a nuevos talentos que nadie lo conozca que nunca han hecho nunca ha hecho un tema nunca grabó un vídeo lo estamos motivando para que se me salgan del bajo mudo y ahora mismo son cinco pero cada vez que se agotan los cinco vídeos y cinco temas producidos profesionalmente vienen cinco más hasta lograr el objetivo de que de que sacar aunque sea 50 cabezas del bajo mundo de tu entiendes en el alineado que se sienta el apoyo y eso se valora porque hay muchos muchachos que les falta algunos recursos tú sabes para poder trabajar pero como tú dices algunos también tengan los recursos pero algunos son muy vagos y no les ocurren lo que es el mismo y esto es que esto que es bajarse todos los días señores ya ustedes saben vayan a las redes sociales de tu brazo en chacolta rafo en chacolta en el instagram de telenovo voy a etiquetarlo ahí la entrevista que la gente lo siga la gente podrá disfrutar de esta entrevista después de estar vivo a salir en el canal de youtube de telenovo en el facebook de telenovo y en el instante de telenovo bro hermano mío palante y ustedes saben estamos a la orden el apoyo y todo lo que sea de 6 de 5 de 6 siempre va a tener nuestro apoyo el relato de telenovoLEY de telenovoLEY deel sector EXERC comedy de telenovo en sigue